¡Hola chicos! Estamos en un nuevo video de Minecraft con mi mejor amigo Tadeo Pro 142. ¡Hola amigos! ¡Hola! Bueno, esto es una nueva serie de que a lo mejor lo haré solo porque Tadeo va a venir muy poco a su casa. Pero no hay problema, estamos en el episodio 1. Esta serie la continuamos antes, pero la continuaremos con ustedes chicos. Y bueno, Tadeo, algunas palabras para los suscriptores del canal. ¡Sí! ¡Suscríbanse! Y denle like y no sabían de darle un tremendo like a mi canal y al Tadeo, a todos los videos y las notificaciones, ¿no? Bueno, solo a dormir. Me voy a la casa del árbol que es mía y tú andas a tu casa. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, la idea chicos sería ir a buscar diamantes. Sí, la idea. Nosotros, fuera de cámaras, buscamos diamantes, pero... Mirá, ¿saben qué? Esto no les trampa. Tengo 600 zanahorias de oro, porque no es porque las saqué de creativo, sino no las saqué de creativo. Es que tengo unas plantaciones acá gigantes y la mayoría plantó zanahorias. Y fuera de cámara y fui a buscar mucho y me hice zanahorias de oro, como ven acá. Y por eso tengo 60 zanahorias de oro. Bueno, voy a matar vacas porque me dan cuero. Y el cuero sirve, la robata de... Bueno, a mí no me gusta mucho. Me gusta el diamante. ¡Ah! Vamos a... Vamos a... Si, venía a tener un caballo. Porque tengo una mentira. ¿Vas a... ¿Vas a fundir todo el hierro y el oro? Sí, sí, sí. Bueno, a... ¡Tengo un caballito! ¡Avante! ¡Zum! A ver, un... Mateo, ¿me ayudas a poner...? Espera que estoy poniendo hierro. Ok. Pero me pone... ¡Oh, cuánto pierdo tenemos! Ahora voy a hacer hierro yo. Sí, sí. Yo soy... Mateo, ¿me dices una casa para mi caballo? ¿Por qué yo? Eh, porque... ¿Por qué lado yo? ¡No te voy a... ¿Ya ves? ¿Cómo no? Bueno, te la hago yo sí, dale. Dame piedra. Toma piedra. Necesito... Toma piedra. Necesito goce. Ah, bueno, te mando. ¡Está, ya está! Ya no nos ponemos como a Ale ni vos. A ver, voy a hacer una pequeña casa. Habrá un video que se llamará... ¡Oye! Exacto. Eh, borrando algunos de los copas profs. Entonces, no le den el like. A ver, se me trata bien. Entonces, eligen un compas profs para... Para eliminarlo de compas. De los compas profs. Ah, tengo una idea. Si... Si luego podemos... Podemos jugar con los suscriptores, ¿no? Ah, sí, podemos. Porque... No se olviden de darle like. Ya lo dije, ¿no? Ya lo dijiste un millán de veces. Sí, me gustan los likes. Piú, piú, piú. Likes. 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 Bueno, ya tienes un cosita. Uy, lo voy a llamar Martín. 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 A lo mejor podemos invitar a los suscriptores a grabarse. Hay una gran idea. Sí, sí. A ver. Voy a hacernos un millón de picos de hierro. Bueno, un millón, una casa para dos. Bueno. Eh... Voy a ir a mi casa a hacer un gran hierro. Voy a hacer unos grandes picos. Y la idea es para encontrar diamantes. A mí me encantaría hacer túneles. Para encontrar diamantes, ¿no? Y bueno, yo he encontrado una mina que ya esperamos un poco fuera de cámara, pero no la esperamos toda. Así que vamos a hacer túneles. Espera, me dejas a hacer cofres en mi casa. Ok. A ver, chicos. ¡Tardo! Quiero tener cofres. ¿Dónde está la cofres? Yo la tengo en el inventario basado. Igual que va a dar mis cosas preciadas como el diamante. Pero no quiero perderlo. Igual el diamante yo no. Y encima que tengo un diamante. Igual yo no estoy en el mismo diamante. Un esqueleto me disparó, se pasó de vivo. Y yo dibujé un tótem de la inmortalidad. Ah, sí, así. Me olvidé hacer más armadura de hierro. Él se lo sacó de creativo porque Tadeo es muy tramposo. Ya quiero que Tadeo es muy tramposo y se agarra todo de creativo. Bueno, en forma de que no soy nada tramposo. Soy bueno. Bueno. Tadeo, lo único que quiero decirte es que no vuelvas a recargar nada creativo. Bueno, eso no es porque morí. Eso es una cosa. Eso es porque morí. Por algo sabí cosas de creativo. Y además Mateo me puso en creativo. Entonces, gracias a Mateo no voy a perder más mis cosas. Si te morís vas a perder tus cosas. Igual no voy a morir tanto porque tengo un trote de telepatía real. Pero no vas a volver a hacer eso nunca más. Si nunca lo voy a hacer. Ojo, si no la gente se enfada. Dale, Tadeo, vamos a guinarte una vez. No quiero parlar el tiempo. Ok. La lluvia me tiene frito. Ah, aquí. Bueno, lo dejo así. Vale, venía en la cueva esta. A lo mejor podemos ir a buscar otra cueva. Me olvidé de poner las cosas que hicieron, ¿sabes? ¿Qué tonto es feliz? Soy un poco de quitar. No soy tan tonto. Pero soy un poco de quitar. A ver, la cosa apreciada. Ay, Dios mío, me dio en el pecho. A ver, por acá ya pasamos. El diamante. ¿Quieres que lleve el tonto de la inmortalidad? Bueno, aprovechando que tú no estás yendo a la cueva conmigo, voy a aprovechar a sacar un poco mis cultivos. Ok. Saco el amor apreciado. Esta es la serie más rara que estoy haciendo. ¿Sabías? Ay, lo raro es que se escuchan mucho los ríos de los controles. ¿No? Sí. Ay, te pillaste un eructo. No entiendo. ¿Qué hiciste esto? ¿Pero eso no es un eructo? Déjame en el comentario. ¿Hice un eructo o no? A ver. No, estás... Te estás pasando. Pero es vos. A ver. ¿Le digo que año estamos? En cuarto y yo tengo 10 y me tengo 10. Ay, qué importa eso. ¿Qué importa? Ay, acá podéis hacer un marco. No, ya es demasiado. Está bueno. Eh, bueno. No te... Ay, nunca quité una zanahoria así y terminé de hacer nada. A ver, si tengo más gente que está aburriendo, yo voy a la mía. Yo voy a la mía. Y sí, no me acuerdo que tenía una manzana dorada. Ay, sí. Sí, le encontramos una spawna. Sí, le encontramos dos spawna también. Una de espeleta y una de araña. A ver, pero ese es el arraje corriendo. Siempre te vas para allá. Sí, me olvido. Ay, esta araña es amigable. Ay, pues... ¿Y me dirás que hay un botón para botar las arañas? Creo que... ¡Oh, oh! ¡Ay, te me tirás! Se puso agresiva la araña. Se puso agresiva. Ay, me tiró un ojo de araña y me da... Me da un bómito. A ver, vení por acá. Si no, no le hablo reales. Esas arañas me van a dar un ratazo. Te voy a dar un infarto. Ay, qué guapo. Es por acá donde está el túnel. Espera, espera, me tengo que ir a ver. Es que ir a ver. Bueno, vos sos par de amante, ¿lo ves? Sí, espera que ahora donde está el lado de los túneles. Ah, es por acá abajo. Por abajo. Acá abajo. Por acá abajo. Dejá de desperdiciar las cosas. Bueno, me decís... Ay, no tenemos antochas. Yo tengo. Está. ¿Que no dijiste madera? No. Porque no querías... Yo, yo tampoco. Ay, lo mío. Ay, qué feo. Ay. ¿Me das antochas? Está bien. Pero no seas pesante. No soy muy pesante. Gracias, suficientes. Gracias. Yo tengo 30 hijos. ¿Y cuántas? 19. No importa. No importa. Es por acá abajo el túnel. ¿Querés que te da algunos filetes? No, yo ya tengo zanahorías de oro. Ok. Oro. ¿En serio este oro no lo picaste? ¿Qué dijiste en zanahorías de oro y encontrás oro, amigo? Qué gracioso. Pero todavía porque ignorás el oro todavía yo no lo puedo creer. Es que no me gusta el oro. Es para vos el oro. A ti te gusta el oro. A mí me encanta el diamante. Encontré hierro. ¿Lo compré? Sabían que ahora el... Si encontrás hierro, picaro. Casi hacemos una... Una... Una cosa que no me gusta a mí. ¡Diamante! ¡Diamante! ¡No, es mío! ¡Es mío! ¡Somos ricos, somos ricos, somos ricos! ¡Es mío! ¡Es mío el diamante! ¿Lo encontré yo? ¡Ah, pero bueno! Tengo... ¡Ses diamantes! ¡Dame diamantes! ¡Dame diamantes! ¡No te voy a dar! ¡Pero, pero no me voy a dar! A ver, si una persona encuentra diamantes, los diamantes que encontró van a ser suyos. Pero me dan la mitad. No, no se comparte. Permítame un segundo. No se comparte. Si encontrás diamantes, van a ser tuyos y no me los van a estar teniendo. Bueno, cuando yo encuentre diamantes, yo te los doy. No, no me los des. Son tuyos. Oye, yo no sé. Y yo me quedo con mis diamantes. Oye, empezamos aquí con suerte. Ya, estamos tan preparados, ¿verdad? Ya, hace dos minutos creo que encontró un diamante. A ver, les digo una cosa que ya no me gusta más. Que ahora el diamante encontró una mina que ya explotamos. El diamante ahora no es valioso. Ahora es el... El pito oro es preciado. Es más... Es más bueno que yo... De diamante. Ese no puede pasar. Yo estoy picando, picando. Esto no me lo puedo creer. El diamante... Pero otra vez tiene más el oro. Yo no lo puedo creer. No lo vi. Le estoy revolviendo. Le estaba gustando también. Me estoy revolviendo a ver si hay diamantes. Me da asco el oro ahora. Ay, qué mal. Me da asco. Porque el diamante es más preciado que el oro. Ahora la gente debe estar diciendo que no desperdice los minerales. Seguro que van a ponerse los comentarios. Bueno chicos, díganme en los comentarios qué juegos quieren que juega el bateo contigo. Sí. La próxima vez que venga a mi casa. ¿Y qué juegos quieren que juega mi canal? A ver, yo voy a buscar... Yo voy a buscar a ver el lugar que yo no explore. Evita tocar la lava. Ah, no tengo jugo de agua. Ya sabes qué te va a pasar cuando tocas la lava, ¿no? Sí, sobre el tema, sobre el tema. Todo el mundo sabe. Por acá arriba los flores, ya sé que hay más. ¿En serio ignoraste la pizlazula y yo no lo puedo creer? ¿En serio? Ignoraste todos los minerales de Minecraft. Hasta el diamantes no lo vas a poder entrar. En serio, no lo vi, no te crees. Salud. Bueno chicos, díganme. ¿Quieren que hagamos un corte así para... ¡Uh! No te va a venir acá mismo, hace Tete. ¡Ah! ¿Te pe? Callate la boca, te pe y no te piensas decir. Yo no te voy a hacer caso. Te pe no existe. Podemos hacer un portal, amigo. El T.P. no existe en este juego ahora. ¡Oro! ¡Bien! Encontré mi mineral favorito. Mi mineral favorito del mío, porque aún no lo encontré. Yo lo encontré lo más bien. Hay un mineral mejor que el diamante. El medallito. El medallito. No sé qué es. ¡Ay! Aquí no. ¡Oro! Hay oro ahí arriba. ¿Esa? ¿Esa es pero raro? ¿De dónde dice? ¡Ay! Lo hice yo cuando... Estaba sin creativo. ¿Qué? No, yo no quisiera ser creativo. ¿Qué? No, yo no quisiera ser creativo. Si, 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 si. Si, 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 si. Si, 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 si. Si, 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 si. Pero, ¿por qué estás diciéndole todo eso a la gente? Voy de leer. Bueno, ¿saben qué? Ignoren lo de creativo. Igual el creativo no cuenta como trampa. Sí. No se enojen con nosotros. Acá nos quedamos atrapados. Hace una hora y me mató un creeper y me cae a la labra. No, el creeper no tiene la culpa. El creeper no tiene la culpa. Diamante. ¡Oh, diamante, amigo! ¿Cuántos diamantes vas a encontrar en el libro? Tú no encontraste nada de diamantes. Nada. Porque no sé dónde era el diamante. Me gustaría usarlo, pero yo sé quién es el diamante. Pero no te lo sabes usarlo. A ver, por acá. Ay, me da diamante y aún no tengo de... No se comparte. Oye, sí. Ay, bueno, el filazo. Si encontrar diamante no se va a... A mí me gusta el azul, entonces me gusta el azul. Yo me puedo hacer full diamante. No, amigo, yo quiero ser full diamante. Con todos los diamantes que encontré yo me puedo hacer full diamante. Pero sí, pero a veces no vas a tener la misma suerte que yo. Acorda que tú estás pidiendo demasiado. ¿Qué? Tú estás pidiendo mucho. Estás pidiendo diamante, estás pidiendo armadura, estás pidiendo de todo. Bueno, me gusta el diamante. Si pedís, no lo vas a conseguir. Pero... Bueno. Para el menos un diamante, Dios. Para el menos un diamante, ¿me das? Ahora no te lo voy a dar porque se sigue sintiendo. Ay, no, casi no lo logro así. No, no, para explicar. Para el menos... Dios, por favor. ¿Te mereces? Para el menos un diamante. No, ahora mucho menos. No te voy a dar nada. A ver. ¿Cuál, chicos? Tengo en total 11 diamantes. Yo soy un nube. Tú no tenés nada. Yo soy un nube en la... Me quedé sin antorchas. Yo tengo un poco más. Bueno. ¿Querés te da un poco más? Bueno, y te lo intercambio por tres diamantes. ¿Diamantes? ¿Cuántas crees que te da? Cuántas, cuantas, cuantas, cuantas. ¡Diamantes! Ay, no es para acá. Soy rico. Ah, no es para acá. Tampoco soy rico. Porque tenés que tener como 3.000 stacks. Y te voy a venir. 3.000 stacks de caminano. Sí, para los cofres. Por acá exploramos, pero no exploramos toda esta zona. Por esta zona no la exploramos toda. A ver. A ver, vamos a buscar por acá. Tengo el resto, que es mi segundo mineral favorito. No sirve para nada. Pero, mira, a Alan le gusta el mineral. A Alan, pero siento por el caidoso. Sí, lo que no me gusta es que me copien el nombre. Porque no me gusta. A mí hay un youtuber que me copié con el nombre. ¿Cuál? Mateo Pro 124. Me recopiaron con el nombre. Mateo Pro 124. Validosa. A ver. Reconecta hierro, Cadeón. Sí, yo voy a reconectar. Igual soy hierro. Deberíamos de ir al nether, ¿no? ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué pasó? ¿Estás tirando antes? No, de repente. Ni siquiera me di mi pantalla, amigo. ¡Oh! Ay, Dios mío. Qué susto, amigo. Ay, tranquilizad un poco. Esto... A mí no me gusta tanto la red, estoy. Solo me gusta el diamante. Y la imagen. No sé por qué la mayoría de la gente le gusta el diamante. A mí no te gusta mucho el diamante. A mí me encanta. Cuando me encanta, me encanta. Ay, me estoy quedando sin andar. Dios mío, casi me caigo. Mateo, te preciso aquí porque tú tenés un pico de diamante, ¿no? Te pareces un muro en peligros. En ti, o en a... Mateo, vení aquí rapidísimo porque creo que tenés un pico de diamante. Un pico de diamante, ¿no? ¿Eres un pico de diamante? Sí, sí. Vení aquí. Y tengo un millón de picos de hierro. Tenés que picar todo esto hacia el portal. En el primer episodio, amigo. Hacemos todo rapidísimo en el primer episodio. A ver, estoy yendo hacia dónde estás tú. Ok. Allá hay un creeper, ¿eh? No me acuerdo. No me importa. Hoy casi fui a... ¡Ay, ya! No estaba comiendo nada. Casi me muero. Casi muero. Por... Por amor. Hay un creeper. Pensé que eran dos. ¿Cómo? ¿Cómo no hizo nada? Nada. El creeper. Ahora... A ver si me mandó el escudo. Ah. ¿Dónde estás? Estoy acá. Ah, así te tepe. No, no sabemos. Tepe porque Mateo le odia el tepe. Ahora está león. Lo odia el tepe, Mateo. El tepe, pero no sé dónde estás. Y búscame en el mapa. Ah, no tengo un mapa de cerca. Ah, por acá. Sí, estás acá. Hola. ¿Te gusta mi capa? Sí, está muy buena. Igual me ha tocado el culo. Oye, casete. Que no ven niños. Que no ven niños. Pá, me está temblando la panza en la vida real. Se ve que no comí nada de desayuno. Sí, obviamente. Ay, no. Yo diría... No me cortes el camino, eh. No me cortes el camino. No te cortes el camino. No. No. Te vas a caer de lado. No, si estoy agachado... No, si estoy agachado... Ay, mirad mis ojos. Me voy a sacar de... Tenés los mismos color de ojos de estilo. Ok. No le gusta bien. Claro. Chintado. Pero me voy a sacar... Me voy a matar mi ropa. Podría picar la hociana. Esta es mi... Vamos a quedar... Yo me voy a sacar la... Quiero ver cuántos minutos de video hay. Quiero sacar el cajón. Hola, chicos. Hola. Voy a ver cuántos minutos de video hay. 17. Ya deberíamos de terminar acá. Ay, casi me caigo a la lava por todo. Deberíamos de terminar acá, ¿no? No sé. Bueno, chicos. Acá vamos a dejar el video. Haremos la segunda parte ahora, pero la subimos a YouTube cuando abren 10 likes. Y chau. Chau.